fifa 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 cuál es tu equipo favorito escriba en los chat abierto eso mira el año aquí siempre tengo problemas con los números con suerte para una de ajax es mi amor qué es eso es una de italiano es la la logo de lazio roma es a lazio roma mira super lindo bueno efectos una de fanáticos de lazio roma escríbeme en los chats qué lindo una de psg tilo que era esa una de alemania yo soy alemán amigos esta tema está nombre es tilo que era que era perry sanjima bueno bienvenido en mi colección una de alemania es siempre muy bueno ok para mí y en paz para mí en esa es mi amor de bundesliga mi ciudad es bielefeld pero a mí es muy malo pero eso una jugadora me gusta mucho bayern münchen pavad super super lindo ok meches united mason greenwood greenwood bienvenido una de hay extra tengo una otra de goritska pero en el equipo de alemania de katar super 200 de alemania muy bueno esa es ahora una sobre de alemán la vida dos jugadores bayern münchen y dos alemanes superbueno y una de ajax pero es también un italiano intermailandia samir adanovic un grande nombre pero mi favorito es la 3 la 3 es espectacular superbueno me gusta esta 3 gracias por mirar el vídeo